Primero que todo quiero agradecer a SG Virtual Conference por darme este espacio, gracias también a todas las personas que en este momento están acá, que nos acompañan, por regalarnos este tiempo, por darme la oportunidad de hablarles un poco de esta pasión. Y bueno, vamos a pasar un buen rato, en el día de hoy vamos a tener un happy time para iniciar esta semana descubriendo algunos temas de la felicidad en el trabajo y cómo vamos a lograr esa felicidad con herramientas de Management 3.0. Entonces hoy vamos a hablar justo sobre cómo podemos usar este enfoque de Management 3.0 como una herramienta muy poderosa de transformación cultural para incrementar la felicidad de las personas en el trabajo, de manera que podamos administrar el sistema, el entorno y generemos condiciones que le permitan a la gente disfrutar de lo que hacen. Así que, queridos amigos, hoy les voy a contar un poquito cómo va a ser la estructura de esta charla. Primero vamos a hablar un poco de qué es Management 3.0 para que todos estemos en la misma línea y con lo mismo en mente. Vamos a hablar un poco de qué es Management 3.0. Vamos a hablar un poco de cómo va a ser la felicidad y el compromiso. Y vamos a hablar sobre algunas herramientas y algunos accionables y temas muy prácticos para cultivar la felicidad y el compromiso. Y finalmente vamos a tener, por supuesto, una sección de dudas y preguntas para todos ustedes. Así que, bueno, primero que nada, le doy muchas gracias, Amara, por la presentación. Les hablo un poco de mí. Mi nombre es Andrea Vélez, como les comentaron al principio. Yo soy facilitadora certificada por Management 3.0. Soy facilitadora oficial. Soy colombiana. Les estoy transmitiendo desde la hermosísima ciudad de Querétaro hoy. Y, bueno, trabajo en una compañía que Andrea, de eso no he oído nunca. No sé ni con qué se comen. Hay otros que me dirán, bueno, pues he visto por ahí algunos posts en algunas redes sociales, algunos libros, por ahí he ojeado al respecto. Así como es posible que hayan personas en el auditorio que tal vez ya hayan tomado alguna certificación o que sean practicantes consagrados o incluso que sean facilitadores. Es más, muy probablemente hay algunos de ustedes que a lo mejor no sepan tanto de qué se trata o no tengan tanta idea, pero tal vez de manera natural ya lo pongan en práctica porque esto es un mindset. Entonces, es posible que ya lo estemos practicando y no sepamos que eso es Management 3.0. Así que este webinar es para todos ustedes. Bienvenidos todos. Y antes que nada, pues vamos a empezar por alinear conceptos en cuanto a qué es y qué no es Management 3.0. Así que muy bien, aquí vamos a empezar a hablar de agilidad y de transformación digital. Porque cuando hablamos de estos conceptos, hablamos también de liderazgo servicial, hablamos de equipos colaborativos, hablamos de equipos autoorganizados. Y Management 3.0 lo que nos muestra es la manera precisamente de llegar a ese tipo de liderazgo y a ese tipo de equipos. Queridos amigos, miren, difícilmente vamos a lograr una transformación digital, una cultura ágil en la organización si antes no trabajamos sobre el mindset de las personas. Podemos tener toda la metodología, podemos tener a todos los Scrum Masters certificados, todo lo que ustedes quieran, todos los artefactos, todas las herramientas ágiles. Pero si no tenemos el mindset apropiado en la organización, pues todas esas, digamos, semillas que existen para promover la agilidad de la organización no van a dar ningún fruto, digámoslo así. Difícilmente vamos a poder adoptar la agilidad de la organización si no existe confianza de los líderes hacia las personas. Difícilmente vamos a poder hacerlo si no existe un sentido de identidad de los colaboradores, de los equipos, con la organización. Entonces, con esto en mente, les quiero decir que Management 3.0 es una forma de pensar, es un mindset, una forma de ver, de concebir a los sistemas humanos dentro de una organización. Y desde este enfoque se piensa en la organización como una comunidad en donde básicamente sobresalen las relaciones de confianza y sobresalen, fíjense lo bonito de esto, sobresalen los equipos de alto relacionamiento. Porque estamos muy acostumbrados a escuchar de los equipos de alto rendimiento, un líder que cuida de las personas, que se interesa por ellas y cuyo rol es facilitar a las personas para que hagan su trabajo brindándole el entorno necesario, brindándole las herramientas necesarias para asegurar que los resultados que del equipo sean extraordinarios de cara al cliente. Entonces, en Management 3.0 no hablamos únicamente de felicidad, queridos amigos, sí nos gusta hablar mucho de ello, pero además de hablar de ella, nos gusta ponerla en acción. Entonces, toda esta forma de pensar que yo les resumía ahorita, la materializamos en una colección de prácticas muy puntuales, de herramientas, de juegos muy sencillos de aplicar, que buscan mejorar la cultura del lugar de trabajo. Es una mirada que se centra en la practicidad de la felicidad para todos los involucrados de la organización. Ahora, ¿qué no es Management 3.0? Management 3.0 no es un marco de trabajo, no es una metodología, no es un método, no es una receta que nos va diciendo paso 1, paso 2, paso 3, sino que es un mindset. Muy bien, ¿ahora en qué se basa Management 3.0? Bueno, pues tenemos 5 principios y 6 enfoques. Los principios fundamentales son aquellas guías que orientan este mindset. Todas las prácticas, todos los juegos, todas las herramientas que tenemos se alinean con alguna de estas guías principales que enfocan este pensamiento. Entonces, tenemos 5 principios que tienen que ver, uno en primer lugar, con comprometer a las personas y sus interacciones. Estamos hablando del compromiso de las personas con los equipos de trabajo, o sea, el compromiso entre las personas. Y esto, a su vez, nos habla de construir relaciones de confianza entre las personas. Y eso promueve, a su vez, un compromiso con el resultado, con el trabajo que vamos a lograr. Hablamos de otro principio que es mejorar el sistema, esta mentalidad de innovación y de mejora continua y de hacer retrospectivas y ver qué sucedió en el pasado para ver cómo lo vamos mejorando y cada vez vamos optimizando más todo aquello que vamos haciendo. Y tenemos herramientas enfocadas en la mejora. Otra de las miradas es la de, o de los principios, es el de deleitar a los clientes. Y ojo, porque este principio me encanta y quiero que lo entendamos muy bien, porque cuando hablamos de deleitar, hablamos de satisfacción, hablamos de felicidad. Y cuando hablamos de los clientes en Management 3.0, no nos estamos refiriendo únicamente a las personas que reciben nuestro producto o que reciben nuestro servicio. Nos referimos a todas las personas interesadas en el negocio o involucradas en el negocio. Entonces, cuando hablamos de deleitar a los clientes, sí, hablantes para quienes conocen más esta metodología, están alineados con estos 5 principios, están enfocados en lograr alguno o varios de estos 5 principios. Y tenemos además 6 enfoques, estos 6 enfoques que ven de su lado derecho, nos lo presenta Marty. Marty es la mascota de Management 3.0. Y Marty básicamente lo que nos dice es, en estos 6, es en lo que se deben enfocar, en estos 6 focos, es en lo que se deben concentrar los líderes para lograr equipos realmente, es decir, que se adapten a una cultura de la agilidad. Entonces, hablamos de que tenemos que brindar las herramientas para tener equipos empoderados. Cuando hablo de equipos empoderados es equipos autoorganizados, precisamente, que cada vez tengan mayor capacidad y estén más habilitados para tomar decisiones y para involucrarse con las decisiones que tienen que ver con los resultados del equipo y con lo que se hace en el equipo. Alinear restricciones que tienen que ver con cómo el líder logra hacer que todos estemos alineados y todo el equipo en general nos alineamos hacia el mismo objetivo, hacia el mismo resultado, entendiendo cuáles son nuestras limitaciones, entendiendo cuáles son nuestras reglas del juego y cómo vamos a lograr las metas y los desafíos que tenemos como equipo. Otro de los focos es desarrollar las competencias y acá tenemos herramientas maravillosas de Management 3.0 como la matriz de competencias que finalmente lo que nos lleva es a lograr sacar el mayor potencial de las personas de manera colaborativa en todo el equipo y a desarrollar el mayor potencial del equipo. Crecer la estructura que cuando hablamos de crecer la estructura no estamos hablando de crecer el número de personas, cuando hablamos de crecer la estructura es a veces lo que tenemos son estructuras muy burocráticas, muy gruesas, muy verticales en la organización que dificultan la comunicación. Entonces, crecer la estructura tiene que ver con qué tipo de estructura tenemos que tener para facilitar la comunicación, para que fluya la comunicación en el equipo de la manera más adecuada posible. Por supuesto, mejorarlo todo y es hacer retrospectivas, ver cómo estamos funcionando, cómo innovamos, qué experimentos hacemos. Entonces, tenemos prácticas y herramientas para experimentar, para hacer retrospectivas, para ir mejorando y estar en este proceso de mejora e innovación continua. Y finalmente, queridos amigos, en lo que nos vamos a enfocar hoy, que es la vista de energizar a las personas, que tiene que ver con motivación y que tiene que ver con compromiso. De manera que, para empezar a introducirnos en este tema de la felicidad en el trabajo, quisiera empezar con una pregunta disparadora para ustedes. ¿Cuándo fue la última vez que disfrutaste tu trabajo? Y yo aquí te invito a que tomes unos segundos. ¿Qué es Melishum? Esta mujer odia su trabajo desde hace 25 años. No le gusta lo que hace, no le gusta el lugar en que lo hace. Ella es Melishum. Melishum. Melishum es el símbolo de todos los trabajadores que se sienten desconectados, que se sienten infelices con sus trabajos, que se sienten infelices en sus organizaciones y en las empresas donde están, pero que por alguna razón no se sienten listos para renunciar, porque están en una zona de confort, porque les da miedo, porque hay mucha incertidumbre, porque están acostumbrados, por la necesidad, por lo que ustedes quieran. Lo preocupante de todo esto, queridos amigos, es que, según los estudios, esta situación representa aproximadamente dos tercios de la fuerza laboral mundial. Pónganse a pensar esto, es muy probable que dos de cada tres personas con las que trabajamos estén sufriendo esta situación. No se sientan conectadas, no se sientan a gusto, no se sientan felices. Entonces, realmente es un problema que debemos empezar a abordar en las organizaciones. Ahora me gustaría que te preguntaras, ¿conoces algún Melishum? ¿Conoces alguna Melishum? Que probablemente la respuesta sea sí. O, ¿eres un Melishum o eres una Melishum? Que yo espero que la respuesta sea no. O pregúntate, tal vez, ¿son felices las personas de tu equipo de trabajo? Si estás en una posición de liderazgo, aunque no lo estés, pregúntate si las personas con las que trabajas son felices y qué puedes hacer desde tu rol para promover la felicidad. Y ahora me gustaría que te preguntaras también, ¿qué necesitas tú? Piensa en esto, ¿qué necesitas tú para levantarte todas las mañanas y saltar de la cama para ir a trabajar? ¿Contento o contenta? ¿Qué es lo que te motiva? ¿Y qué es lo que motiva a las personas de tu equipo? ¿Qué es lo que motiva a las personas con las que trabajas? ¿Qué hace que las personas con las que trabajas, tal vez en la realidad en donde estábamos antes, en que tenían que tomar un camión, irse una, dos horas en el tráfico, o qué hacía para que, qué era lo que hacía o los motivaba o los movía para que llegaran todos los días a trabajar? Esa felicidad, esa chispa interna de qué rico ir a mi trabajo, o tal vez era la necesidad o la costumbre que los podía hacer una Meli Schum. La realidad es que para muchas personas en el mundo, queridos amigos, la felicidad en el trabajo es un mito. Pero levantarse y ir a trabajar todos los días es simplemente algo que no los llena, que no les da alegría, que no los motiva, que es simplemente algo que tienen que hacer otros por otro lado. Hay quienes llegó, bueno, les quiero contar esto, no solo por contárselo, sino porque les quiero contar el aprendizaje que me dejó esta experiencia. Y fue una experiencia en la que me llegó una propuesta de trabajo de esas irrechazables en un momento de mi vida en que tenía un buen trabajo, un trabajo donde estaba contenta, donde estaba motivada, donde no ganaba mal, estaba feliz. Sin embargo, esta fue una de esas propuestas que uno no puede rechazar. Fue una decisión difícil para mí dejar, fue una de esas decisiones en donde sí lo tuve que pensar dos y hasta tres y cuatro veces, pero finalmente el reto profesional, el crecimiento que me esperaba, el crecimiento prometido, este trabajo soñado, el crecimiento económico, porque eso también es importante, no eran menores. Y una vez, amigos, en mi puesto soñado, me di cuenta que estaba viviendo una pesadilla. El rol no era lo que yo esperaba. El foco de mi responsabilidad dio un giro y ya no me iba a concentrar más en la función para la cual fui contratada, que era cultura, desarrollo organizacional, todos estos temas soft de people and culture, sino que me dijeron, ¿sabes qué? Tenemos un problema en la parte de nómina, tenemos un hueco en nómina, queremos una persona y necesitamos una persona que cubra ya eso y vas a ser tú, ¿no? Estás recién contratada, entonces tú lo vas a cubrir. Y dije, no, pero ¿cómo? O sea, digo, no es un tema que domine demasiado, tampoco es que me encante. Y al final dije, bueno, ok, tomo el reto, tomo el reto, no me va a quedar grande y me pongo el desafío para ver qué pasa. Sin embargo, me di cuenta que la organización tampoco era lo que yo esperaba. Estaba en un ambiente hostil, era una organización donde no había confianza entre las personas, la cultura, la cultura de la empresa era una cultura de la no confianza, era una cultura donde todos como que se están cuidando de los otros, donde hay una competitividad voraz, ¿no? Donde pasas por encima del otro, a costa de lo que sea. Y, bueno, las personas además en la organización había una cultura también del no respeto, de los gritos, de insultos, incluso en altos niveles de la organización. Y finalmente las personas se desechaban como piezas inservibles de una máquina. O sea, no había oportunidad de muchos. Así que en esta empresa fui Meli por tres meses y aunque fui infeliz esos tres meses en mi trabajo, me dejaron un aprendizaje muy profundo sobre la felicidad laboral. La infelicidad me dejó un aprendizaje sobre la felicidad. Hagan match, hagan click con esa organización. Aquí los valores eran totalmente distantes a lo que soy yo como persona. Entonces no me sentía aparte, me sentía fuera de lugar. Y el cuatro aprendizaje, amigos, es el dinero no lo es todo para ser feliz en el trabajo. Yo aquí ganaba mucho más dinero comparativamente a lo que ganaba en el trabajo anterior. Y sin embargo, pese a que eso fue una de las cosas que me llamó la atención y que incluso me deslumbró cuando acepté el trabajo, ya cuando estaba ahí se volvió poco significativo para mí. Así que, perdíame un segundito porque me está cambiando. La diapositiva, listo. Así que acá hay un hecho importante y es que las empresas con empleados felices superan a la competencia en un 20%. Y entonces nos preguntamos, pues, ¿por qué es importante tener felices, personas felices en el trabajo? Pues, precisamente por eso. Porque además de que es un foco en las personas, es un resultado positivo para el negocio como tal. Cuando las personas están más felices, están más comprometidas, más motivadas y toman posesión de su trabajo de manera personal, responsabilidad sobre su trabajo, incluso sobre la empresa, ¿no? Para sentirla como propia. Y esto, a su vez, conduce a un mayor éxito y a una mayor rentabilidad general de la organización. En otras palabras, empleados felices nos llevan a empleados comprometidos, con mayor productividad, con una mayor retención de los clientes. Y, a su vez, esto nos da mayor retención de los colaboradores. Entonces, entramos en un círculo virtuoso, por así decirlo, de la felicidad. Así que, ¿cómo podemos hacer para que la felicidad en el trabajo se convierta en la norma y no la retención? Hoy voy a abrirles la puerta a algunos recursos tangibles que podemos explorar, leer, aplicar y adoptar un enfoque práctico para promover la felicidad en sus equipos de trabajo. Y aquí viene un asunto importante, y es este tema de el compromiso y la felicidad se correlacionan, sí, pero ¿cómo? Es el problema de la vieja historia del huevo y la gallina, ¿no? Entonces, si yo trabajo sobre el compromiso de las personas, ¿van a ser más felices? ¿O la felicidad, si yo ayudo a que sean más felices, ¿va a ser que estén más comprometidas? Miren, realmente es irrelevante. Eso no importa lo que ocurra primero. Lo que importa aquí es que aumentar la felicidad y el compromiso de los colaboradores impacta positivamente en la productividad y en la innovación y en la rentabilidad, por supuesto, del negocio. Entonces, precisamente las enfocamos con eso, con una orientación de mejora, de cambio continuo, de transformación. No tratamos de estar reparando algo, sino que estamos tratando de hacer que algo sea mejor. Así que aquí les voy a hablar ya específicamente de estas herramientas para cultivar tanto el compromiso como la felicidad. Son algunas herramientas que nos da Management 3.0 y de las cuales yo les quiero platicar en este escenario. Herramientas para cultivar el compromiso. Bueno, estas herramientas, si ven ahí, dicen con foco en la relación, precisamente porque están orientadas o su objetivo es buscar, fortalecer las relaciones de confianza entre todas las personas del equipo. Entonces, tenemos varias, como las interacciones uno a uno, el feedback wrap, los moving motivators, temas de team building, peer coaching, y están las acciones o las herramientas que nos ayudan a cultivar la felicidad, que es más con foco en las personas como tal, cómo se siente la persona, cuáles son las expectativas de la persona, qué es lo que busca. Ahí vamos a hablar de varias herramientas, una que es el happiness door y vamos a hablar de los 12 pasos de la felicidad, en los cuales hay otras 4 herramientas de cultivar la felicidad, de management 3.0. Entonces, cuando hablamos de cultivar el compromiso, interacciones one to one, ¿no? Y estas interacciones one to one nos hablan de no ver a las personas del equipo como una masa, como un todo, sino también entenderlos en su individualidad, en el persona a persona. Entonces, procura conocer a las personas de tu equipo, interésate genuinamente por ellos. Las personas valoran a los líderes y valoran a los compañeros y a los colegas que se interesan por ellos de manera laboral y también de manera personal. Entonces, ¿qué tal si invitas a un café a una persona para conocerla mejor? Si haces preguntas poderosas en una reunión one to one. ¿Qué tal si le preguntas, por ejemplo, a las personas de tu equipo en una junta individual si es feliz en su trabajo? Si se divierte haciendo lo que hace. ¿Cómo como líder puedo apoyarte para que hagas mejor tu trabajo? ¿Qué cambiarías tú si fueras el líder del equipo? ¿Qué más necesitas del equipo para hacer mejor tu trabajo? Y aquí hay una metodología que nos da Management 3.0, que es el Feedback Wrap. El Feedback Wrap es una forma de dar feedback que trasciende al que ya conocemos como la metodología tradicional de Sandwich, donde yo te digo primero algo positivo, reconozco algo positivo de tu trabajo, después abordo más buscar juntos la mejora. O sea, no se queda únicamente el decir esto está bien, esto está mal, sino y cómo lo trascendemos y cómo lo mejoramos y cómo vamos un pasito más allá. Entonces, esta es una de las herramientas para incrementar y cultivar el compromiso. Hay otra que es preciosa, que a mí me encanta, que es el Moving Motivators. Este es un juego de Management 3.0, en el que a través de una dinámica con un deck de 10 cartas, puedes conocer cuáles son las motivaciones, lo que hace que las personas de tu equipo salten de la cama para ir a trabajar. Eso lo vas a conocer con este juego. Entonces, puedes conocer tanto motivaciones individuales, como incluso construir un perfil de motivación de tu equipo y con ese perfil de motivación que te permita saber qué estímulos sembrar en tu entorno, en el ambiente, para mantener al equipo feliz y motivado. Entonces, estos son los 10 diferentes motivadores. Hay curiosidad, hay aceptación, hay maestría, honor. Y haz de cuenta que este radar, por ejemplo, nos muestra que si estuviéramos pensando en que este es un equipo, pues la curiosidad es uno de los motivadores más importantes. La curiosidad son aquellas personas que se motivan por el hecho de poder aprender, poder investigar, poder hacer cosas nuevas en la organización. Entonces, si tú como líder ves un radar en donde el perfil de tu equipo te da la curiosidad como un motivador importante del equipo, pues tú dices, bueno, entonces, para motivar a mi equipo, lo que puedo hacer es dinámicas para que ellos mismos puedan hacer propuestas, hacer de pronto un Innovation Day, hacer jornadas de innovación, un muro de ideas, darles herramientas para que puedan seguir aprendiendo, acceso a cursos, alguna plataforma de capacitación online. Y dependiendo de cada uno de los motivadores que salga en el perfil de motivación individual, tú como líder vas a poder saber cómo motivar a las personas en su individualidad y también cómo motivar al equipo como tal desde un perfil de motivación de equipo. Entonces, es una herramienta muy poderosa, muy sencilla de usar. Se necesitan 10 carticas nomás y un juego de 10 carticas para cada persona. Y la verdad es que es una herramienta que te da mucha información e insights muy importantes para tomar decisiones en cuanto a motivación del equipo. Hablamos también de temas de team building. El team building es un conjunto de actividades o de ejercicios que permiten a los miembros del grupo o del equipo definirse como un verdadero equipo, ¿no? Un equipo donde hay confianza, entonces construimos confianza, comunicación abierta, pertenencia, foco en el objetivo. Y aquí hay una práctica de Management 3.0 que se llama Identity Symbols. Hay Identity Symbols que precisamente consiste en identificar como equipo cuáles son aquellos símbolos que nos caracterizan a todos como equipo, aquellas cosas que tenemos en común que nos unen como equipo y convertirlas en símbolos que refuercen nuestra pertenencia a ese equipo. Entonces, es una práctica muy interesante. Pero adicionalmente les traigo esta página que se llama play14.org, en donde van a encontrar una serie, se las recomiendo mucho, van a encontrar una serie de dinámicas de gamificación. Esta no es propiamente de Management 3.0, pero vamos que sí se alinea a los principios de Management 3.0. Así que lo que van a encontrar es diferentes dinámicas, diferentes juegos, también buscando construir algunas líneas o categorías en relación a pertenencia, en relación a comunicación para construir equipo, para hacer team building. Y otra de las herramientas para cultivar el compromiso es el peer coaching o el coaching entre iguales, que consiste en que dos compañeros o más se reúnan regularmente para aprender mutuamente los unos de los otros o para mejorar algunas habilidades específicas o para superar algún obstáculo o resolver algún problema. Entonces, acá tenemos otra herramienta que se llama matriz de competencias, que también la vamos a ver adelantito más al detalle. Se las voy a mostrar cuando estemos viendo los 12 pasos de la felicidad. Muy bien. Y en relación a cultivar la felicidad, tenemos esta herramienta que es el Happiness Door. Contándoles, bueno, que esta es una herramienta o una estrategia que nos ayuda como un termómetro a medir lo que está pasando en tiempo real en una actividad, en un evento, en un periodo de tiempo corto específico, en un proyecto, por ejemplo. Y entonces ahí vamos a tener tres indicadores que los vamos a identificar con, pueden ser con carita feliz, carita medio medio y carita triste. Y la carita feliz va a indicar que queremos saber qué es lo que hace felices a los asistentes o a las personas que están participando en el evento o en el proyecto y que ahí con sticky notes y post-its nos pongan sus comentarios. Qué cosas, sobre qué cosas se sienten neutrales, ni les suman, ni les restan. Y qué cosas podrían cambiarse o mejorarse. Y esto nos sirve precisamente para mejorar la experiencia de las personas, para mejorar la experiencia de las personas en ese momento, ¿no? En tiempo real. Lo importante aquí es que hagamos sentir a las personas escuchadas, que hagamos sentir que realmente tomemos acción sobre esos insights que nos están dando las personas y que lo puedan percibir. Y con esto la herramienta va a ser mucho más potente. Si no lo hacemos, lo que va a hacer es que la herramienta va a perder credibilidad y se va a volver paisaje. Muy bien. Y bueno, vamos a pasar ahora a los 12 pasos de la felicidad, que son 12 pasos que nos propone Management 3.0. Y aquí, queridos amigos, me quiero concentrar en 4 pasos en donde hay herramientas de Management 3.0 asociadas a esos pasos específicos. Entonces, primero quiero hablar de el agradecer. Es uno de los pasos que nos llevan a la felicidad. Y aquí lo que queremos es que abras espacios para que las personas manifiesten su agradecimiento entre ellos y se reconozcan entre ellos. Y una herramienta maravillosa de Management 3.0 son las Kudo Cards para lograr este objetivo. ¿Qué son las Kudo Cards? No es otra cosa que un conjunto de tarjetas como las que ustedes están viendo en su pantalla con unos títulos de buen trabajo, muchas gracias, bien hecho, muy feliz, felicitaciones, que tú puedes dejar disponibles, si estamos hablando de manera física, puedes dejarlas disponibles en lugares accesibles, en la oficina, donde las personas puedan acceder a ellas fácilmente. Y puedan las personas compartirse estas tarjetas, reconocer a alguien porque hizo un buen trabajo, agradecer a alguien porque me ayudó con algo importante. Y vamos a tener, bien sea un wall disponible, un muro donde podamos ir, las personas puedan ir pegando estas tarjetitas y haya un reconocimiento social en ese muro donde todos puedan verlo. O bien vamos a usar una Kudo Box, que es una cajita como la que ustedes están viendo, en donde las personas puedan depositar estas cards. Y al final del mes o al final de la semana o en algún evento, se puedan distribuir entre todas las personas del equipo y hacer un reconocimiento social también donde las lean, donde haya una celebración como rodeando esto. Eso es una metodología o una, más que una metodología, una práctica importante y que sube mucho la moral del equipo y aporta mucho a lo que tiene que ver con felicidad y compromiso. Ahora, la herramienta también la podemos encontrar de manera virtualizada para esta nueva realidad. Aquí en esta página que ustedes están viendo en pantalla. Y las personas pueden intercambiar a través de diferentes redes sociales, a través de WhatsApp, estas mismas tarjetas para agradecer, para reconocer, entonces abrimos ese espacio de agradecimiento. Otro paso de la felicidad es dar. Permite a las personas que intercambien detalles entre ellos, permite que puedan darse o reconocerse, pero además dando algún detalle adicional como reconocimiento. Y puedes usar para ello esta práctica que se llama Merit Money, que es un esquema en el que a cada persona del equipo le das un número de coins. Y esa persona del equipo puede distribuir o usar en un periodo de tiempo esas coins o esas monedas para reconocer los méritos o las acciones meritorias de las otras personas del equipo. Al final de cierto periodo de tiempo, al final del mes, por ejemplo, las personas que hayan acumulado sus coins, ¿no? Porque han recibido coins de otros y han acumulado cierto número, bueno, pues pueden intercambiarlas por diferentes tipos de incentivos que la organización defina, ¿no? Puede ser o por días de descanso o por días libres o por las tarjetas de los termos de la empresa, por ejemplo, una tarjeta de Netflix, lo que la empresa decida. Lo interesante de aquí es que no es el líder, fíjense, el que tiene la potestad de reconocer o no, de premiar o no a las otras personas del equipo, sino que es el mismo equipo en donde se administra, digámoslo así, este reconocimiento. Ayudar es otro de los pasos de la felicidad y aquí volvemos a hablar de la matriz de competencias de las que les comentaba hace un rato, en donde hablando del peer coaching precisamente, que se centra en precisamente la colaboración y la ayuda. Entonces, esta matriz de competencias lo que nos ayuda es a identificar diferentes niveles de desarrollo de una habilidad o una competencia de las personas del equipo, que pueden ser aprendices, que están aprendiendo, desarrollando apenas la habilidad o un journeyman, que es un ejecutor de la habilidad o un máster, que es aquella persona que ya lo hace con maestría y además puede compartir ese conocimiento y enseñar a otros. Entonces, yo en esta matriz puedo ir identificando quiénes y en qué habilidades tienen nivel de máster o de aprendiz y puedo ir armando estas parejas de peer coaching para transferencia de conocimientos o para resolver ciertas situaciones problemáticas o ciertos desafíos que se van dando en el equipo. Y socializar, que es el otro paso que tiene que ver con los 12 pasos de la felicidad. Aquí es importante la socialización porque en la medida en que nos conozcamos más, podemos generar mayor empatía y mayores lazos de confianza. Y para lograr esto tenemos una herramienta también súper fácil de aplicar en Management 3.0 que se llama el Personal Maps, que no es otra cosa que la construcción de un mapa mental, pero en la que cada persona describe aquellos que son más importantes y más significativos en su vida. Y después socializamos y compartimos eso en el equipo. La verdad es que es súper potente. Yo les puedo decir que he aplicado de inducción, las aplicamos en temas de entrevistas, las aplicamos, pero con equipos, por ejemplo, que ya se conocen, que muchas veces llevan tiempo trabajando juntos, ¿no? Tres, cuatro años que dicen, no, nosotros ya nos conocemos perfecto. Y luego aplicas esta herramienta y te das cuenta que pueden identificar ciertas cosas que de manera personal no identificaban y que empiezan a crear. Empiezan a ver los colaboradores del equipo qué cosas tienen en común que los empiezan a unir y que empiezan a generar esos lazos de empatía y de confianza aún más fuertes. Entonces, a lo mejor me doy cuenta yo que a uno de mis compañeros le gusta el básquet y yo no sabía y a mí también. Entonces, ya armamos partido de básquet para el siguiente fin de semana o incluso nos ayuda a validar y a identificar esos. Ya le vamos a terminar la sesión. ¿Qué creen que se volvió a ir Andrea? Entonces, pues vamos a dar un minuto a ver si regresa para ya cerrar la sesión. Parece que está intentando regresar, pero escucho a Andrea, pero muy lejos. Ya, ya te escuchamos. Sí. Oye, falta mucho de tu, la verdad no he visto tu presentación. Ah, vamos a, sí, sí. ¿Les comparto nuevamente la presentación? Sí, por favor. Claro que sí. Mira. Listo. Aquí estoy nuevamente con la presentación. La presentación, por favor, confirmenme si ya la pueden ver. A ver. Perfecto. Tú me habías. ¿En dónde quedamos? Perfecto. Perfecto. A ver, no sé si está. Ah, ok. Es como un salario emocional. No, sí, había ido a la siguiente, Alberto, la siguiente. Perfecto. ¿Has pasado aquí a matriz de competencias? Ajá, sí. Ok, ok. Entonces, miren, retomo acá en matriz de competencias. Ya vamos a finalizar. Ya vamos a finalizar la matriz de competencias. Es una herramienta que nos ayuda a este paso de aula, precisamente, y es una matriz que nos ayuda a identificar los diferentes niveles de desarrollo de una habilidad o de una competencia de las personas de nuestro equipo. Bien sean aprendices que apenas están adquiriendo la habilidad, journeyman, que ya son ejecutores de esa habilidad, o los máster, que son aquellos que dominan la habilidad de manera magistral y, además, pueden transferir el conocimiento. Y, bueno, lo que hacemos es identificar en qué nivel están las personas y a partir de esos niveles poder armar estas parejas de peer coaching para transferencia de conocimientos, para fortalecer habilidades, para resolver algún problema en específico, en asocio, por supuesto, teniendo en mente las diferentes competencias o esas habilidades que queremos fortalecer en el equipo. Y, finalmente, con lo que tiene que ver con socializar es esta herramienta del personal maps, que, básicamente, miren, al momento de socializar o cuando hablamos de socializar, hablamos de poder construir lazos de confianza entre las personas del equipo. Y para empezar a construir confianza tenemos que empezar por conocernos. Entonces, esta herramienta del personal maps es una herramienta muy sencilla en donde los colaboradores hacen un mapa personal de aquello, un mapa mental de ellos mismos en donde identifican cuáles son los aspectos más significativos de sus vidas. Y los pueden compartir en una sesión grupal con otros compañeros, compartirlos en sus puestos de trabajo, en sus lugares de trabajo. Podemos aplicar esta herramienta, bien sea para entrevistas de trabajo, bien sea para inducciones o onboarding en la organización, para conocer mejor a quienes se integran y que a quienes se integran conozcan mejor a su equipo. O en equipos para mejorar las relaciones de confianza y la comunicación. He tenido experiencias con equipos que llevan 3, 4 años juntos, que al parecer se conocen muy bien. Y cuando hacemos este ejercicio nos damos cuenta que a lo mejor no nos conocíamos tanto, que identificamos cosas en común que nos unen y nos ayuda entonces este ejercicio a fortalecer los lazos de confianza. Muy bien, estas serían las herramientas que tienen que ver con estos 12 pasos de la felicidad. Les comenté que nos íbamos a concentrar en estas 4 en específico. Y, bueno, ya para cerrar y para finalizar, les dejo aquí algunas lecturas recomendadas. Managing for Happiness es un libro precisamente que habla de todo este tema escrito por Jorgen Apelo, el creador de Management 3.0. Y, bueno, hay otros, todos estos libros los consiguen en Amazon, se los puedo recomendar. Hablamos también de Happiness, de Zappos, que es una de las empresas enfocadas en general de experiencias, guau, en sus clientes y en sus colaboradores. Así que con esto cerraría, queridos amigos.